Hola a todos, bienvenidos a mi canal, gente de la Escuela de la Fuerza, aquí tenemos capítulo nuevas de Marvel Snap, y bueno, hoy jugamos con Agente Venom, el segundo macito en el canal, y vamos a ver qué tal este macito de Hitmonkey. Es un macito que ya tenía de Hitmonkey, pero he ido modificando cositas para que pegue mejor y además tener más cartas de coste 1. Tenemos a The Hood, Sibersabre, Electra, Nico, Berkswan, Farcon, Agente Venom, Misterio, Sage, Bishop, Hitmonkey y Bestie. En fin, vamos a ver qué tal y a divertirnos con esto, ¿no? En fin, deciros que ayer estuve jugando un poquito más y ya subí al nivel de a 50, así que bueno, empecé a jugar. Estoy empezando a jugar ahora más, sí. No, ¿qué sigue haciendo? No lo sé. Es el mazo de Hitmonkey, ¿no? Se llama Hit, sí. Ay, y aquí está. Tengo que darle más cañón al juego, a ver si consigo ya salir de este pozo, que estoy en la mitad ahora mismo, pero me da, no sé, me da pereza, gente, me da pereza. Y además, si estoy jugando más ahora a Grim Soul para conseguir más farmeo y más tonterías, pues poco tiempo me queda y también estoy jugando a ver a DC Mobile, o sea, no tengo tiempo. Oh, mira, turno dos. En la gente. Chachi. Ay, qué pena que no tenga Bast, porque, ojo, subo las ardillitas con Falcon y con Bast le doy más tres de poder a todas esas ardillitas. Mmm, qué penita. Bien, bicho. Pero, juego, juego, te lo pido, por favor, deja de llenarme el campo de batalla de porquería. Que sí, que me viene muy bien todo eso, pero... Deja de meterme porquería, por favor. Que me voy a quedar sin espacio. Ay, hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Fin. Esto, no. A ver, hay que jugar. El problema es que... El problema es lo siguiente. Si juego esta señorita aquí, la vamos a ver a algún lado. Venga, va, sí, vamos a hacerlo. Venga, va. Venga. Venga, vale. Que se equifica por la causa. ¡Hala! Un cirquiopete. Cirquiopete. Que te ve, que te... Que te den amor. Cirquiopete, tío. A ver. No tengo, no tengo para todo. Porque sería guay coger, levantarse estas dos cartitas de aquí, por lo menos. Y demás. Sería guay. Y por dos ardillas, por lo menos. Vale. Bajamos a piso. Sí, me voy a dejar así. ¿Dónde abajo piso? Solamente piso. Hace tiempo que no había un alto evolucionador, ¿eh? Ya os digo. Hace mucho tiempo. Me da igual lo que tú quieres hacer, señor. Me da igual. Uno. Metemos... Esta aquí. Electra. Sí, esta aquí. Es de aquí. Y el mono aquí. Venga, va. Venga. Vale. Ah, me quedo cortito. Lo tenía que haber jugado en otra parte. En Tiamay. A Hillmonkey. Ahí. Sí. Ahí tiene que haberlo jugado. Me he confiado. Me he confiado ahí. Pero bueno. Tiene que haber jugado aquí a Hillmonkey. Sí. Pero tampoco he perdido aquí de mucho, ¿eh? Y aquí tampoco. Ay, qué penita, qué penita. La ubicación de Saga la hemos ganado. Tranquilamente. Pero es que hay mucha ardillita, mucha tontería nos pone al juego. Si no hubiera tanta ardillita, seguramente hubiéramos ganado. Pero bueno. Joder. Buen turno, ¿eh? Kimping. Bodega. Nada que jugar. Llave. Muy bien. Oye, el juego. Mi amigo Pisa. Uy, la pedorra esta. ¿La llamo pedorra? Porque tengo un tanta mala buena suerte. Que no... Que no. En serio. No. 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 Turno 5. Fin Subimos a esa señorita Un fin Activamos Fin ¿Por qué tiene que caer al medio, tío? ¿Por qué tiene que caer al medio? Ay, ¿por qué? ¿Por qué al medio? ¿Por qué al medio? Vale, a ver, metemos Esto aquí Podemos meter Miko Miko aquí Esto aquí Sake aquí Y Sin Monkey aquí Venga Oh, no puedes Bueno que son 10 Bueno que son 10 Tómate algo fresco Bueno, a ver La cartita Yo pensaba que esta carta Vale, lo que hacía Era Chuparla El más 2 En la ubicación donde caiga Caiga la carta Donde está ella No, es en cualquier ubicación Que una carta enemiga se mueva ¿Vale? Le he visto un par de Game Priests de ella Entonces ya me he dado cuenta De cómo va Y... Y bueno, hemos ganado Hemos ganado Fantástico, maravilloso ¿No, gente? Pensaba que no Pero al final sí Me caete en todo Viso Viso ha cargado la partida Me caete en todo Lo que se venía Guay, guay, guay Joder En fin Mazo de Hitmonkey Ya, ¿qué esperáis? El mazo de Hitmonkey Está... Está bien Y creo que El mazo de Hitmonkey Con agente Venom Lo mejora muchísimo Porque normalmente Son cartas De coste baratito Y son cartas De... De... Fuerza baja De momento voy a razar No me interesa Jugar a la Nico En Letra No me interesa jugarla Uf, está ya guay Que me debería Destrucir Destruir Destrucir, he dicho Destrucir Y destruyo Al Deadpool No me gusta No ¿Veis? ¿Veis? Que me cago en tu Me la juego Dame La carta Que quiero Que es Que me destruyas Una carta Por favor No voy a jugar A Letra Para que destruyas Que el ninja No Pero... Sague Pero... Son de cuenta Esa Eh... Bestia Por subir a esta Señorita No Prefiero aguantar Un poquito Y yo Vaya M Ahora sí Ahora sí De acuerdo Mira Pum Vamos así Luego subir Todos estos negativos A la mano Vale Cago en la leche Creo que necesito cambiar Mi ropa interior Ahora me sales Cuando no me haces falta Tu amistoso vecino Spider-Man Está aquí Ay... No puede ser Tío No puede ser No puede ser Pim pam Un poco esto No me da para hacer esto Y no me da para hacer nada más Subiría estas dos Sí, así no te condenan negativos ahí Ahí está La manita Pim A la manita Todos los sistemas están listos A la manita Pero esto para qué Que no me vale para nada A ver Jugar misterio Mmm... Mmm... Big monkey Polis Y de pulpo Que estos dos No lo piso Bajarlos Para que me dé Pero podría jugar Al medio Al medio Al medio También A ver Más que Deadpool Electra Y si le mato Al Kingpin Son dos menos Son dos menos De poder Fin 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 Me lo voy a jugar Venga Ah, he perdido He perdido Por esos cinco de poder Esos cinco de poder Esos cinco de poder Esos cinco de poder Los Kingpin Tenía que he jugado A mí Estoy aquí Pero yo que sabía Tío Juggernaut No pensando en Juggernaut Que podía tener A Juggernaut Que os digo la verdad Porque Si no jugara Juggernaut Aquí ganaba Y aquí he perdido Por un punto asqueroso Me cago en todo lo que se venea Me cago en todo lo que se venea Aquí y yo En fin Nada Vamos para adelante Otra vez Venga Ay, por favor Pero Backswain me ha sido la última Genial Agente Venom Ni ha salido No tenía que ver partida Guay Venga, va Ahora Venom aquí Por ejemplo Y a Backswain Cuando Cuando vea Irla no ir Primero esto No, no Esperen Voy a jugarlo Sí Luego de J Al medio Vale Lasgar Voy a pasar Lasgar Sí Vamos a pasar Lasgar Uno Pin Y pin Sí Robamos Vale Me gusta Pin Pin Tengo que quitarme cartas De la mano Y creo que ya está De momento Subo La roca Esta Activo Subo La roca Esta Subo El demonio La de Hood Y la roca Esta Puedo jugar Puedo jugar También aquí Electra No Voy a empezar A tenerla Subo Una Dos Tres Cuatro Una Dos Tres Cuatro Subo Todos menos una Si jugara Por ejemplo Nico Ah mira Ahora robar No Vale A ver Nico Elete Que diga Ahí Nico A lo mejor Lo juego Pin 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 Es que me huele Que me va a jugarme A Cannonball Me huele Que me va a jugar A Cannonball Y no quiero jugar Nada más Porque esto se destruye Me queda aquí un hueco Aquí me queda un hueco Es que me huele eso Cannonball Venga Ah no Ganamos Es que me olía A un Cannonball Pero De tres paredes de narices Porque este tipo de mazos Lleva Cannonball Te llenan las ubicaciones De porquería Te hace tonterías Pin Pin Te juega Cannonball Es que me huele eso Bueno Hemos ganado Si no Iba a jugar también Aquí una roquita en medio Y se acabó Y para más poder Para Hill Monkey En fin gente Pues Lo dejamos por aquí Si os ha molado el vídeo Ya sabéis Dar un like Suscribiros Comentáis Esas cositas bonitas El mazo de Hill Monkey Puede que a lo mejor Le toquetee un poquito más Y lo vuelva a subir al canal Pero yo creo que Agente Venom Pega muy bien Con Hill Monkey Vale Ya he subido un vídeo De destrucción También creo que pega También bastante bien ahí Así que bueno Mazo de destrucción Sin Hill Sin Dead Pero bueno Está guay Está guay El El agente Venom Hay que buscar otro tipo De mazo diferente también Para ver Donde puede coger También ese tío En fin gente Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Y os ha gustado Y os ha gustado un like Suscribiros Comentáis Esas cositas bonitas Si queréis apoyar más Al canal Miembros del canal Y esas cositas bonitas En fin No me enrollo más Un interés de siempre Que un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós Adiós